Buenos días, entro Zaponciflán, aquí por la Donato Guerra, que conocemos este, esta calle. Miren, aquí el olor nos atrae, todos los días aquí, la querida de los cuñados. Bueno, pues vamos a ver cómo nos tratan. Yo nada más quiero los mismos... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí la... Aquí, atraído por... Pasando los rocitos. Muy bien. ¿De qué tienes? De Canaza, Labio, Guapacoa, Bonitos, Conches. Joven, pedidos a domicilio, ¿sí, verdad? Sí, claro. ¿Qué teléfono? El 33 15 43 21 11 y el otro es 31 92. 1 32 54. Sí, Merito, buenos días. Hola, buenos días. Cuanto gusten, aquí nos esperamos de 6 de la mañana a 1, 1 y media de la tarde, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí, buenísimo, los tacos. Gracias. También aguitas frescas. Aguitas frescas. Bueno, pues de aquí somos, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos esperamos cuando gusten. Gracias. Gracias, también. Sí. Llegó el jefe. Pásale, pásale. Ajá. Ahora sí, sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás bien? Muy bien. Vamos a dejar que me sirva de los míos. ¿Qué son estos? La barbacoa. La barbacoa. Unos cajitos, Raúl. Ah, pues estoy esperando los 5 de cada uno. 5 de cada uno. Bueno. Domicilio. El barato de 1267A. Gracias. Ok. Adiós. Gracias.